Bueno, el magistrado Vicente Esqueda Méndez es el responsable de la segunda sala del Tribunal de Condecidos Administrativos y anterior presidente, Vicente. Yo recuerdo que este tema de la tecnología y del juicio en línea lo empezamos a platicar precisamente cuando tú eras presidente. ¿Cómo ves la fructificación ahora? ¿Te esperabas este crecimiento, este éxito? Creo que el primer año todavía tenían serias dudas de cómo iba a funcionar, ¿no? Mira, muchas gracias, Anoldo. Gracias al teleauditorio. Yo creo que el crecimiento ha sido muy bueno. No tanto dudas. La inquietud era qué tanto la gente estaría dispuesta a acceder a usar este tipo de tecnologías, sobre todo cuando anteriormente, y todavía hay mucha gente, que prefiere llevar su papelito, tener su acuse de recibo impreso con la firma. Y entonces había ese tipo de inquietudes por los usuarios respecto de la tecnología. Afortunadamente, creo que estamos en una dinámica donde ya los justiciables, los abogados, los usuarios, están muy conformes. Obviamente es una tecnología que les facilita su trabajo porque no tienen que ir diario al tribunal a revisar acuerdos. Y sobre todo en el caso del juicio en línea, les permite presentar una demanda desde la comodidad de su casa y con una ganancia en tiempo porque si se les vence algún término a las 12 de la noche, no tienen que trasladarse al tribunal, sino vía internet presentan su demanda. Entonces, ha sido un año o unos años de crecimiento muy buenos y afortunadamente ha sido bien aceptada esta tecnología. Bueno, y creo que además han incursionado en una lógica de innovación que luego es muy complicada en el terreno formal de lo jurídico. ¿Qué áreas de oportunidad ves para el futuro en otro tipo de temas dentro del mismo tribunal, hoy contencioso y próximamente de justicia administrativa, Vicente? Yo creo que hay mucho campo, hay mucho campo, independientemente de las nuevas facultades, las nuevas atribuciones con las que contará el tribunal derivadas de estas reformas en materia anticorrupción. Definitivamente hay mucho todavía por hacer. Citaría dos ejemplos muy breves. El primero que tiene que ver con la oralidad en la materia administrativa. Ya hay por ahí un caso o dos casos en tribunales estatales que ya tienen este tipo de procesos, que obviamente permiten llevar a cabo un procedimiento mucho más rápido, un proceso más ágil y obviamente tener una sentencia más rápida, que es lo que le interesa a la gente, una justicia rápida y pronta. Y por el otro lado, yo creo que también existe la posibilidad de llevar a cabo una especie de procedimientos abreviados que pudieran abocarse o dedicarse a materias muy concretas. Pongo un ejemplo, el tema de las multas de tránsito. Que son un buen porcentaje. Que son un número alto y que al final del día el estudio del fondo de ese tipo de acto impugnado no es tan complejo como el que tuviera que ver con algún contrato o alguna otra serie de actos más complicados. Entonces, yo creo que estas dos herramientas podrían ayudar. Evidentemente son herramientas que tienen que estar en la ley, tendrían que estar en el código y son herramientas que tendrían que platicarse en un momento dado con los legisladores para poderlas implementar y en un momento llevarlas a cabo. ¿Qué ganaríamos con ello? Tiempo. Tiempo en poder resolver mucho más rápido los asuntos para la gente. Que al final, pues no basta con que sea una resolución a favor. Es muy importante que sea resuelta de manera rápida. ¿Cómo compaginas el tema de la oralidad con el tema del juicio en línea? Pues ahí son otra cosa, ¿no? ¿Serían ámbitos diferentes? No necesariamente, porque yo creo que la parte que tiene que ver con la resolución, al final del día, la sentencia, es lo que podríamos estar acotando. Y aun cuando pareciera diferente, por ejemplo, al día de hoy en el juicio en línea, si se tiene que hacer un desahogo de una prueba testimonial o una confesional, pues necesariamente tiene que llevarse presencialmente en las instalaciones del tribunal. Lo que podría adelantarse es la resolución, que la sentencia se emitiera de manera verbal, de manera inmediata, al terminar la audiencia, por poner un ejemplo. Entonces, la parte inicial, desde la demanda, la contestación, todo eso podría llevarse a cabo perfectamente vía línea, ya la parte final que fuera de resolución inmediata. ¿Tú, desde tu experiencia jurídica y tu punto de vista personal, cómo crees que se venga el tema del cambio hacia el Tribunal de Justicia? ¿Les va a implicar un periodo de aprendizaje? ¿Hay que tenerles paciencia en lo que las cosas se van alineando? ¿O van a estar listos en cuanto termine el plazo constitucional para empezar? ¿Se van a poner a estudiar todo este tiempo? Vicente, ¿cómo es la dinámica que están preparando? No, yo creo que sí vamos a estar listos. Primero que nada, tenemos que esperar a toda la legislación secundaria, que ya ahorita, entiendo, se está procesando. El marco constitucional ya está dado, ya nos da algunos parámetros y elementos de cómo vamos a actuar. Por supuesto que ya nos hemos estado preparando en esa parte. Sin embargo, falta la segunda, que es esta legislación secundaria, que no deja de ser muy importante, porque es la que le va a dar forma al actuar del tribunal. Sabemos qué vamos a tener que hacer como objetivo, pero el cómo, la forma, nos lo va a dar esta legislación secundaria. Entonces, tendremos que esperar a que se dé este marco legal para en un momento dado saber cómo vamos a estar trabajando. Es una realidad que ya hemos empezado en corto, en el Consejo, en la parte del Pleno, a revisar qué esquemas pudieran funcionar mejor dependiendo del trabajo que se nos vaya a venir. Ejemplo, si vamos a asignar o a determinar una sola sala para atender asuntos de índole anticorrupción o todas las salas vamos a conocer de todos y cada uno de estos asuntos. Ya son temas que ya hemos empezado a platicar. Al día de hoy no tenemos una resolución, puesto que todavía no está este marco al que ahorita hacía referencia, pero yo no tengo la menor duda de que vamos a estar listos para cuando las reformas se den y que tenga que entrar en vigor este sistema, vamos a estar preparados. ¿Se parece el sistema a algo que se esté instrumentando en otro país? ¿Hay alguna ruta crítica que se pueda seguir? Entiendo que en realidad sí se importó y se estudiaron sistemas, no sé, como en Chile o en Estados Unidos, ¿no? Pero en este tema de justicia administrativa no tienes noticias. Mira, evidentemente que no son hilos negros, yo lo he comentado. Siempre hay experiencias de las que se toma, incluso la justicia administrativa como tal es un producto, si le podríamos llamar de esa manera, del Consejo de Estado francés, ¿no? Y entonces de ese modelo de impartición de justicia en Francia es como se vino a implementar el esquema de justicia administrativa en nuestro país. Entonces yo creo que hay muchos elementos que podemos adoptar de otros países que se han instrumentado de manera adecuada, de manera correcta y vamos, hay de todo para aprenderle. ¿Ustedes podrían enjuiciar a cualquier funcionario público del gobernador para abajo? Sí. Eso es todo, no queda excluido. Habrá que ver cómo va a quedar este marco legal. Eso creo que es muy importante definirlo porque es lo que nos va a dar los parámetros de actuación que vamos a tener. Bueno, y ese tema, desde luego que lo seguiremos platicando, tanto con ustedes como con otros especialistas que están atentos al tema. Vicente, finalmente esta noticia de que por fin dispondrán de un edificio, el respaldo del Ejecutivo para que el tribunal pueda afrontar las responsabilidades que se vienen e incluso adecuarse actualmente. ¿Cómo lo sentiste? Pues yo creo que es una excelente noticia. Agradecer. Aunque se vayan a Silao. Agradecer al gobernador. Yo creo que más allá de irse a Silao es la posibilidad de contar con unas instalaciones dignas, adecuadas, no sólo para los funcionarios del tribunal, sino para los usuarios de los servicios del tribunal. Porque hoy por hoy, como ya se comentaba... No vayan a hacer lo que el Palacio Legislativo, porque los ciudadanos dirían, lo verían muy mal. No, es algo que tiene que ser digno, algo que sea adecuado. No se requiere grandiosidad. Algo que sea adecuado, algo que sea digno, para mí es una excelente noticia la que dio el gobernador el día de hoy, porque si era un reclamo ya de hace algún tiempo, por parte del tribunal, contar con instalaciones adecuadas. Muy bien. Te agradezco que nos hayas compartido esto, que nos hayas dedicado unos minutos. Bueno, ya seguimos platicando el próximo año. Se termina este, terminan ustedes sus actividades también. El informe 2016 del Tribunal de Contencios Administrativos, comentado por el magistrado Vicente Esqueda Méndez. Yo regreso después de una pausa. Gracias.